Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez y vamos a comenzar con la información correspondiente al día de hoy. En un recorrido de supervisión por las obras de la refinería Dos Bocas, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos constató los avances que registra este megaproyecto de importancia para el desarrollo económico de la entidad y del país. El mandatario acompañó a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, para recorrer la construcción del séptimo complejo de refinación de México, que no se han detenido a pesar de la emergencia sanitaria nacional provocada por el COVID-19. Merino Campos refrendó el apoyo del gobierno del Estado para que la obra se concluya en tiempo y forma. Y, de acuerdo al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, brinde la seguridad energética que requiere el país. Por su parte, Rocío Nale agradeció el invaluable apoyo otorgado por el gobierno del Estado para la ejecución de la refinería de Dos Bocas, prioritario y estratégico, para lograr la cuarta transformación nacional.